Dime, ¿qué es el Tomacucha? Todo bien, Okito. Aunque le dé tu margen. Y en el de la otra. Hay un bug en la segunda TK en la otra. Como un bug. En el primer line, en el primer guardillo. Hay veces que se usa arte y hay veces que no. En la primera vuelta. En el primer guardillo. ¿Qué es el Tomacucha? ¿Qué es el Tomacucha? En la primera vuelta. Me ha visto que ya han llegado. ¿Qué es el Tomacucha? Mucha parte. Me ha visto el Tomacucha. En el primer guardillo. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? No, no ¡Aquí con el stream! ¡Oh, bien! ¡Aquí con el stream! ¿Verdad? ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué están retirando? ¿Le mataron para los tigres? No sé que le puso la mano ¡Duro golpe al campeonato ese décimo de mano! Y puede bajar mucho más ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Duro golpe al Otro ¡Vaya! ¡Ya, bro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Diablo, no! ¡Maldito error en esa maldita chicana! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Otavo. 16. Él no terminó la carrera. Tuvo un accidente creo que fue Ay diablo Que maldita vena con esos tigres Con esa maldita hambre De entrar a los puntos